No te puedas hacer caer, te revientas. Cúrate, cúrate. Ayúdale, tíralo una dinamita de cerebro. Qué buena. Qué buena anda ese tío. Hostia, no sé ni cómo has aguantado tú. Te has reventado. A mí me has reventado tú, pero de una. O sea... Tú te has metido 50, tío. Sí, sí, ya hemos salido. Sí, sí. No vean. No hemos dicho ni mu, eh, Manu. Sí, sí, está bien. Estamos los dos como con el culo más apelado. Qué bien. Qué mal. 80, tío. Filipollas. Han carreado, eh. Si no hubiera sido por vosotros, hubiéramos perdido. Sí, sí, se lo han sacado estos señores, ¿no? Sí. Oleadas 10. La más divertida son las tres últimas. Baja 162. Sí. ¿Cuántos habéis hecho vosotros? ¿Quién ha quedado el primero...? ¿Quién ha matado más? Mira, mira, mira. Los putos amos. Mire cómo nos dan la gracia. Ahí sale el marcador. Mejor jugador, dice. Ojo, a verano. El millón. Marcador. Cien... Aaaaah. Por... 300 dólares. Vale. Y 250 dólares, eh. Que no está mal. ¿Quieres ahí hacer el otro? No hay idea.